Música Seguimos ahora en Universidad de Informa con esta sección de la entrevista y le vamos a dar las muy buenas tardes, casi noches, a una persona que hoy vino a nuestra universidad participó en el Congreso de Relaciones Internacionales y en ese marco en lo que ha sido un panel sobre las sextas jornadas de estudios respecto de Malvinas. Saludamos a Alejandro Betz, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, un gusto. Igualmente, un gusto tenerlo en nuestros estudios porque cuando nos comentaba el profesor Yusiano los otros días dentro de las actividades de hoy y mañana, nos decía un nativo de Malvinas viene a dar una conferencia. Algunos ya tenemos ciertas referencias suyas por unos años atrás cuando vino a presentar un libro a Río Cuarto. Ahora, usted es un habitante de nuestro país, un argentino, un fueguino, como dice, ¿no? De la provincia de Tierra del Fuego, pero nacido en Malvinas. Claro, claro que sí, porque la constitución fueguino tiene Malvinas dentro de su jurisdicción. Es más, en 2012, a través de una decisión parlamentaria de Tierra del Fuego, Malvinas fue constituido como un departamento dentro de los cuatro departamentos que tienen Tierra del Fuego hoy. Bien. Usted no se siente, usted es argentino, ¿está bien dicho? Yo soy argentino. Nací en Puerto Argentino, pero ese lugar dentro de Malvinas, como Malvinas mismo, legítimamente es territorio argentino. ¿Hasta qué año estuvo usted en Malvinas? Hasta 1800, 1982, después del conflicto. Yo soy veterano argentino del conflicto por Malvinas desde el 82, actuando como personal civil de la Fuerza Aérea en Malvinas, y fuéramos evacuados el 24 de junio en el Bahía Paraíso. Usted era personal civil de la Fuerza Aérea Argentina. Sí, señor. ¿Cómo fue esa incorporación? Yo ingresé en la Fuerza Aérea en Malvinas en el año 1979, porque la agencia LADY, que hacía los vuelos regulares entre el territorio continental y la insulada de Malvinas, necesitaba un personal con conocimiento contable. Entonces, hubo un concurso, me presenté, gané el concurso y ahí ingresé en la agencia LADY de Puerto Argentino. Alejandro, ¿en ese momento usted tenía documento como ciudadano argentino? No tenía documento de ciudadanía de ningún país. ¿Tampoco del Reino Unido? No, porque en el sistema neocolonial británico, en Malvinas, los nativos del territorio no tenían ciudadanía. Hasta el año 2000, cuando el Parlamento Británico modifica su ley de acta de nacionalidad británica, no tan solo para Malvinas, sino las 11 colonias que ellos tienen dispersas en el mundo, donde por primera vez le da la ciudadanía a los habitantes nativos de esa colonia. Claro, usted no entró en esa parte y después de la guerra se viene al continente, al país, propiamente dicho. Sí, sí. Como yo salgo de Malvinas en junio de 1982, no estaba en Malvinas cuando, por una decisión personal de la primer ministra Tacha, se admitió el libre ingreso de estadía de los nativos malvinenses al Reino Unido, como una compensación por lo que había sucedido el año antes con el conflicto. Pero sus amigos, la gente del barrio, los compañeros del colegio, ¿qué le decían o cómo pensaban cuando usted les decía, imaginamos, no, yo soy argentino? Me decían cualquier cosa, muchas cosas, ninguno era un eloque, el patrino de ahí, pero de menor a mayor, en muchos casos, el más, digamos, suave de todos, que, bueno, vos sos un loco diplomático, ¿cómo va a decir eso? Porque no le interesaba, y no le interesa, aún hoy, saber por qué. Yo puedo decir con absoluta certeza que soy argentino. La cuestión del conflicto por Malvinas está desconocida en el territorio, porque el gobierno británico nunca permitió que se incluyera en el currículo escolar del territorio, por razones que ellos consideraban obvias, porque si instruía sobre los derechos argentinos, iba a armar un despeole tremendo en el territorio. Podía ser contraproducente. Claro, totalmente, como fue el caso mío, porque yo empiezo a estudiar la cuestión jurídico-política de Malvinas por una iniciativa propia, ¿no? Porque alguien me dio la posibilidad de tener acceso a documentación inaccesible en Malvinas, hasta el día de hoy. Sí, exacto. Entonces, el primer documento que yo recibo, por interés de un turista nuestro que me encontró en la oficina del ADE, una copia del dictamen de la Academia Nacional de Historia sobre los legítimos derechos argentinos en el territorio. Alejandro, usted se viene después, entonces, en el 82, al territorio, y allí comienza a tener alguna especie de norte en su vida respecto de todas estas cuestiones. Sí, claro. Obviamente, yo, después de recibir ese documento en el 76, me fui profundizando los estudios. Era como un bicho que me agarró y no lo podía dejar después que leí el dictamen ese. No me quedé con el dictamen porque pidió información documentada de Francia, de la colonización francesa y también de los 45 y pico de años de administración efectiva española y la soberanía española, que son las vías que nos da derecho absoluto sobre el territorio. El utiposidesi, como se conoce en el derecho internacional, que significa lo que la nación posee, usted lo posee cuando se independiza de esa nación matriz, que en nuestro caso es España. Bien. Nosotros estuvimos recién en la conferencia que usted brindó aquí en la universidad y en algunos párrafos mencionaba que se difunde poco Malvinas o no lo suficiente. Estamos hablando ya del territorio, en nuestro país, en las 23 provincias que tenemos, de que no hay mucha información y que a veces lo que no se conoce no se quiere y no se defiende. Sí, es un tema considerado en nuestro ámbito interno como para especialistas. El hombre común tiene poco y nada de conocimiento sobre Malvinas, no porque él no tiene interés tal vez en Malvinas, sino también sufre esa imposibilidad de tener documentación accesible para formarse un poco en la cuestión de fondo. Es una deuda que nosotros tenemos internamente, más que nada en el sistema educativo. Malvinas, a mi entender, debe ser una materia regular de la educación secundaria en nuestro país. El Ministerio de Educación modificó la ley de educación diciendo Memoria, Justicia y Verdad y Malvinas. Y Malvinas. Ah, una pena dice, y Malvinas. ¿Y cómo voy a enseñar sobre Malvinas si no tengo bibliografía? Claro. Una de las aristas en este marco que se da, por lo menos a nivel universitario público, es esta red federal, que en sus inicios tiene a nuestra Universidad de Río Cuarto y a su par de La Plata como precursora, si cabe el término. Sí, no es porque yo estoy sentado en la sede de la universidad, pero esta iniciativa de la red es única y es necesaria como piedra basal sobre la cual ir construyendo piso sobre piso, edificando. Porque eso es lo que necesitamos nosotros como pueblo argentino, es entender de dónde viene el problema, que tiene cinco siglos de historia, no es del guerrero 82 en adelante, sino esto viene del 1492 en adelante. Ni del 1833 tampoco. Pero no estoy diciendo que todos tienen que convertirse en expertos en internacional, no. Simplemente tiene bibliografía que pueden leer, bibliografía sencilla, entendible, para que se entienda por qué en el orden nacional se siga insistiendo en Naciones Unidas por la legítima soberanía argentina del territorio usurpado en 1633. Bien, y por allí también como modo complementario de la cuestión que tiene que ver con la academia, con las universidades, en las familias, en distintos ámbitos por ahí no formales, los papás para con los hijos o con quien corresponda, fomentar también el tema de Malvinas y charlarlo como una cuestión nacional. Sí, señor. En muchos casos la educación informal, la información familiar, donde se comparte en familia, es mucho más efectivo que estar sentado en el aula y hay un profe que te da un monólogo. Porque esa otra crítica que voy a hacer en nuestro sistema educativo, no estamos acostumbrados o no se permite el intercambio interactivo entre profesor o maestra con los alumnos. La mejor manera de transmitir conocimiento es permitir la participación del alumnado. Exacto. Porque inclusive se puede aprender mucho del alumnado, que ellos puedan tener una visión que usted como docente o yo como multiplicador del tema de Malvinas, no me acudir a mí, porque yo estoy muy sobre la cuestión permanentemente. Alejandro, para finalizar por el tiempo, me adelanto y esto es una contradicción. La pregunta es amplia y le pedimos brevedad en la respuesta, así que nos atajamos. ¿Qué le dice usted hoy a sus compatriotas argentinos, por supuesto, respecto de cómo podemos honrar la causa Malvinas en toda su dimensión, con los excombatientes, con los que de alguna manera en años anteriores a través del gobierno la pelearon de manera diplomática como debe ser, hoy tenemos algún retroceso aparentemente. ¿Qué mensaje le da usted al pueblo argentino? Corto, claro y preciso, Malvinizar. 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 Buscar información, porque hay mucha información de internet. Hoy estamos viviendo en una época tecnológica. Hay mucha información accesible en internet donde uno puede en su casa consultar, discutir en familia, con sus amigos. Esa es Malvinización. No necesariamente tiene que ser la formación, entre comillas, redundante, formal. Ustedes, el periodismo, tienen un papel muy fundamental en la educación informal, porque también ustedes tienen un criterio de transmisión de conocimientos a través de las cámaras, que no tienen una herramienta que los mismos maestros no tienen. Pero ustedes llegan a todos lados, de una forma o de la otra, por las redes, por televisión, en la programación normal de cada canal o cada medio. Todos tienen su posibilidad de participar en multiplicar el conocimiento sobre la causa de Malvinas a la gente común, que a la parte política no le interesa. Otro tema que da para charlar y mucho. Uf, hay tanto tema para hablar de Malvinas. Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo. Un gustazo tenerlo en nuestros estudios. Y bueno, las cámaras de nuestro canal televisivo universitario siempre predispuestas para lo que sea Malvinizar. Bueno, gracias Marcelo. A usted, igualmente. Alejandro Betz, un argentino de pies a cabeza que estuvo en la entrevista de Unirío TV.